El imitador Héctor Ortiz retomará 22 temas del cantante en Elvis Is Back. La presentación de Héctor Ortiz en el Lunario del Auditorio Nacional el 16 de agosto tiene muchos significados para este cantante. Primero celebrará el 41 aniversario luctuoso de Elvis Presley. Segundo, será su octava vez en este escenario. Y finalmente, festejará 50 años de carrera artística, de los cuales 35 se ha dedicado a ser el mejor imitador del rey. Imitarlo, es meterse en unos zapatos de anteazul muy grandes, pero ahí es donde viene el conocimiento del escenario y la voz, es donde utilizo toda la experiencia que tuve en él. Teatro musical, comenzando con Vaselina en 1973, es solo uso para representar al hombre más grande que ha habido en un escenario, hay un antes y un después de Elvis, cuenta. En esta ocasión Héctor Ortiz decidió enfocarse en el 68 Comeback Especial, el programa de televisión que marcó su regreso a los escenarios, aunque habrá temas de todas las etapas, ya que se trata de un repertorio de 22 temas, en los que estará acompañado por la banda The Classics. Elvis is back, será presentado justo en el aniversario 41 de la muerte del ícono, no celebramos el fallecimiento, lo que vengo a celebrar es la vida, una gran vida que tuvo el rey, plena y con un legado inigualable. Fuente, el universal.